Y eso y eso y eso pues muchachos, aquí estamos una vez más con otro video, en esta ocasión vamos a tocarles algo de la música cumbia que tenemos por aquí en el repertorio, vamos mandando por ahí el saludo para toda la gente del Estado de México, la gente del Distrito Federal y por supuesto para mi bellísimo Estado de Puebla de donde soy yo, su amigo Reyes García, tecladista de Chicago y originario de San Juan de los Ríos, Puebla, México. Así que pues, vámonos agarrando pareja, súbele a tu estéreo, súbele a tu bocina, vámonos a bailar la música cumbia, se baila de vueltita, dice... No, siempre es la misma situación, cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará En la falda está muy corta, que prefiero un pantalón, que con esa mini falda pensarán que es de lo peor Le ve muy grande su boca, con el celapilabión, va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el top, y una blusa más clarita le combinaría mejor En las manos no le lucen con uñas tan natural, va corriendo por esmalte y se las empieza a pintar Como... Y eso... No... Siempre es la misma situación, cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar, se le va para adelante, se lo fija con spray Ya su piel está reseca y se la empieza a humedar, saca mi crema del bolso y se la empieza a aplicar Ya vamos a cinco cuadras, tú me haces regresar, que se le olvidó el perfume que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta se pondrá los putilentes, se depilarán las cejas y se lavarán los dientes ¡Y eso es eso! ¡Y eso es eso! Y eso pues, claro que sí, ahí quedó, ahí quedó esa bonita cumbia, se llamó La Inconforme, para todos ustedes y continuamos, vamos a tocarles ahorita otro tema que tenemos por aquí en el repertorio, también de la música cumbia y que bailan por allí en muchas fiestas donde yo toco por aquí en el área de Chicago, ahí te recuerdo que aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar mi número de teléfono por si gustas contratarme. Así que pues vámonos, se llama para todos ustedes La Guaracha, La Guaracha Sabrosona y dice y suena más o menos así muchachos, agarrando pareja a todo el mundo. Yo quiero bailar muchachos, La Guaracha Sabrosona Yo quiero bailar muchachos, La Guaracha Sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa, que oye las trompetas, que oye que lo goza Y eso Como lo baila, como lo goza, cumbia Yo quiero bailar muchachos, La Guaracha Sabrosona Yo quiero bailar muchachos, La Guaracha Sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa, que oye las trompetas, que oye que lo goza Y eso Guarachera linda, guarachera hermosa, que oye las trompetas, que oye que lo goza Y se va Y eso como dice, cumbia Y claro que sí pues muchachos, ahí quedó ese bonito tema La Guaracha Sabrosona para todos ustedes Así que pues continuamos, vamos a tocarles un tema más Vamos ahorita a tocarles algo del señor Fito Olivares Que tenemos por aquí en el repertorio Otro de los temas bailables que bailan por ahí en la fiesta donde yo voy a tocar Así que vámonos pues, se llama para todos ustedes Juana la Cubana Claro que sí, uno de los temas muy populares por ahí Así que vámonos con esto que dice y suena más o menos así muchachos Agarrando pareja, agarrando pareja, nadie se quede sentado Dice, su, 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 Juana la Cubana dice Yes, so Háganle una rueda Juana, que ya empezó a bailar Esa morena Cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que sos que es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia que mueve sus caderas dice Bailen como Juana la Cubana El ritmo que se siente es abrazo como jugo de manzana Bailen como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Bailen como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me aprieto hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la Cubana Bailen como Juana la Cubana Nos va a hacer hasta sudar Bailen este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que sos que es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia que mueve sus caderas dice Bailen como Juana la Cubana El ritmo que se siente es abrazo como jugo de manzana Bailen como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Bailen como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me aprieto hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la Cubana Bailen como Juana la Cubana Y dice... Bailen como Juana la Cubana 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 Para todos ustedes No te olvides de compartir este video con todos tus amigos Regalarme un me gusta Suscribirte a mi canal Y nos vemos hasta la próxima Saludos Gracias.